Martín, tuvieron la experiencia de alojarse en el Dow Center, de estar acá. Son el primer equipo que lo hace, más allá de la selección argentina. ¿Qué experiencia te queda y con qué imagen te llevas de acá? La verdad, gratamente sorprendido. Es una estructura modelo, tiene absolutamente todo. La verdad que la atención, sobre todo de la gente del lugar, es impresionante. La comida, excelente. Estamos a dos pasos de la cancha. La comodidad, el confort, la amabilidad de todos los que están acá, que nos brindan, es altamente recomendable y único en el país. ¿En qué cambia para la concentración de un equipo, para la preparación? A ver, había dudas, porque esto de todos los sectores se ve para la cancha, de la cancha se ve para todo lo que está haciendo todo el mundo. Había dudas respecto de que, bueno, pueden estar mirando el entrenamiento, que es tan tradicional el día del juego y demás. En eso no afecta absolutamente nada. El hecho de convivir acá, de tener las habitaciones acá prácticamente adentro, la comida acá, no tener que salir. ¿En cuánto beneficia eso al equipo? Y si lo perjudica, en lo que te preguntaba antes, el hecho de que esté por ahí que haya muchos ojos, pero con respeto me parece que no tiene que afectar. ¿Pasó algo de eso? Para mí fue muy cómodo, lo hablé con los jugadores, estaba muy cómodo. Cuando nos tocó entrenar nos dieron la sala de video, no había prácticamente nadie, lo hicimos tranquilos. Y cuando nos tocó entrenar había, en la cancha no había nadie, sí había gente haciendo actividad física, pero extra de basquebolística. Creo que, como te decía, la amabilidad de la gente, mucho respeto, y me parece muy cómodo estar a un paso, terminamos de entrenar, estás a 5 metros. Sí, totalmente raro, ¿no? Es raro, es raro, pero nosotros nos sentimos muy bien y agradecidos también del trato de la gente de acá. Y corta un poco, hay que cortar un poco el día, ¿cómo es? Porque en el primer partido algunos jugadores mismos de Bahía decían, estaba ansioso y bajaba de la habitación porque viven acá también a las 5 de la tarde. ¿Acá pasa eso de que uno no se saca el partido nunca de encima? Sí, pero mirá, los jugadores justo hay una mesa de ping-pong y aprovecharon en los momentos libres a jugar, a recrearse. Sí. Y bueno, la verdad que creo que la pasamos muy cómodo, como te decía antes, es altamente recomendable esto, y hermoso todo, esta edificación. Y si te vas con un triunfo, mejor todavía, se ve más lindo. Si te vas con un triunfo, mejor todavía.